¡Ey! ¡Corre! ¡Corran! ¡Andale! ¡Córrele! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Quién es el control! ¡Busquen bien! ¡Busquen bien! ¡Sigan buscando! ¡Como unos seis o cinco! ¡Abe ser comida, dice! ¡Eso lo traes de hace rato! ¿Cuántos agarraste? ¿Eh? ¿Cuántos agarraste? ¡Ninguno! ¡No! 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 ¡Mira los que lleva Camila! ¡Mira los que lleva Camila! ¡Ay! ¡Mándale! ¡Ándale! ¡Ahorita que... ¡¿Quién es esta?! ¡Se acabó! ¡Ira! ¡Así! ¡Se acabó! ¡Dile a ella! ¡Dile a ella! ¡Corre le voy a buscar huevos! ¡Quita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quita! ¡Eres raro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Guau! ¡Allá está es otro! ¡A ver cuántos llevas! ¡A ver! ¡Iy! ¡Ya lo llenaste! ¡A ver cuántos llevas! ¡Ven! ¡April! ¡April! ¡Platillo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, qué rico! ¡Ven! ¡Oh, oh! ¡Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Van, dejan todos corriendo! ¡Es polémico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo llenaste! ¡Ella lo halló! ¡Ella lo halló! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue que tan hermoso! ¡Mírala, mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se le cayó uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡El problema era, baby! ¡Están golpeando que ira! ¡Ahí van donde está ahí! ¡Andale, ya tiró uno! ¡Te cayó uno, Adrián! Para que no traiga, ya dejen a que busque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Galicen, no se está llorando! ¡Le dije! ¡Va detrás de Camila! ¡Un toque huevos! ¡Un toque huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lelita, ya no puede comer otra! ¡Sí, come! ¡Mamá! ¡Abre! ¡Oye, ya tiene gusto! ¿Hm? No, es que se levanta el guante de ahí está. ¡Jose! ¡Jose! ¡Ey! ¡Para que también hacía conmigo! ¡Ya se la llevaron! ¡Mamá, ya no hay más! ¡Se pasaron básculas! ¡Sí, busquen! ¡Hay más! ¡Muchos! ¡No, no, no! ¡Está! ¡Cuántos solo llevan! ¡No llevas! ¡No llevas! ¡Y una vez se comió! ¡Mamá! ¡Yo recuerdo que no puedo! ¡Sí, sí puede, hijo! ¡Sí, sí puede, hijo! ¡No! ¡Sí, sí puede, chiquito!